Esta es la verdadera historia de la canción Libre, de Nino Bravo. Esta canción, cuyo título es Libre, está inspirada en la historia de Peter Fetcher, un jovencito de no más de 18 años, casi 20, que fue el primer alemán que intentó saltar en el año 1962 el recién estrenado Muro de Berlín. Llegó al muro acompañado de un amigo, Helmut Kovelik, que por suerte sí llegó a saltarlo. Pero Peter, una vez que extendió sus alas, se encaramó al mismo. Recibió el alto de parte de los soldados soviéticos, pero como dice la canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó. Y de esta manera, al no ser atendida aquella señal de alto, dispararon sobre el joven que fue alcanzado por varios disparos y cayó del muro en lo que se denominaba zona de nadie. Allí quedó tendido a la vista de todos, ciudadanos, periodistas, también militares, pidiendo auxilio mientras se desangraba a borbotones, sin poder moverse por la seriedad de las heridas y sin que nadie se atreviera a ayudarlo. Los occidentales tenían miedo de recibir disparos de aquella nueva situación y tan solo se atrevieron a lanzarle un botiquín que de nada le sirvió a un Peter Fetcher casi moribundo y que en cada minuto que pasaba veía cómo su vida se apagaba. Los rusos, a los que le pertenecía la zona muerta, aguardaron unos interminables 50 minutos de agonía de aquel joven hasta que procedieron a recogerlo, momento que quedó registrado en la fotografía que acompaña esta historia. El pueblo berlinés que presenciaba la escena gritaba a ambos bandos que remediaran la muerte de aquel jovencito, pero nadie hizo nada. Incluso las fuerzas occidentales impidieron que ningún civil acudiera a ayudarlo. Al final, en el lugar del suceso, solo quedaron flores que fueron lanzadas por los indignados berlineses. No sería el último en morir en el muro. Aún vendrían 260 más. El último fallecido de esta larga lista fue Chris Giffroy, en el año 1989, que curiosamente también tenía 20 años en el momento de su muerte. Hoy en día hay un monumento en el lugar en el que cayó Peter y también hay una canción cuya letra viene bien releer desde esta nueva perspectiva, conociendo esta historia. Nino Bravo la escribió tras la impresión que le provocaron las imágenes de aquel suceso que salieron en la prensa a nivel mundial y que hoy están accesibles a través de cualquier buscador en internet. La canción que todos hemos alguna vez tarareado, silbado o cantado, decía Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece yo soy libre, como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre, la historia detrás de una canción. Libre, la historia detrás de la voz que lo hab Specialista es un libro que tiene la canción. Más yime la canción y las nadzieję lo que querían hacer. ¡Llego! Gracias.